Música Lo aguanto ahí. Lo aguanto ahí. Corre. Corre. Lo toque bien. Llegamos la piedra. Arladada a la puncha. Arladada a la puncha. La aguanta. La aguanta. Sin saltar. Ahí va mejor, ¿eh? Arladada a la puncha. Arladada a la puncha. Preparamos en adelante y acompañamos en adelante. No pierdas la puncha. 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 Seguís preparando. No pierdas la puncha. No pierdas la puncha. No pierdas la punta. Vale. No pierdas, tiene sentido. Viajas. No pierdas la punta. closet micrógencia. No pierdas la punta. La punta a la punta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!